Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de como soba... Pistolas, pistolas, hoy vamos a hablar de pistolas, vale? Hoy vamos a hablar de pistolas Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer un top 4 mejores juegos FFS o de disparos o como le llames tu, vale? Como le llames para jugar a bajos requisitos Uy se quiere el pinche perdejo y porque solo 4, solo 4, son solo 4, son... Responder a la pregunta de porque son los 4, gente, es bastante, bastante fácil Soy pobre, pobre Bueno chicos, la verdadera verdad es que... Eh, si chicos, acabo de decir la verdadera verdad Soy tonto, ¿cierto? Bienvenidos al top 4 mejores juegos FPS, free to play de bajos recursos Y comencemos con el pinche video Bird Machine Check Bueno chicos, aunque no lo parezca, ya hace bastante tiempo desde que empecé a grabar este video O sea, vale, ya hace una semana que dije lo que habían escuchado anteriormente Increíble, ¿cierto? Bueno chicos, la verdad lo importante es explicar cómo va el top El top, gente, está totalmente organizado a como yo he querido organizarlo Nada más He puesto los juegos tal y como yo he querido, como me da mi puta gana, ¿vale? Entonces, no quiero a nadie comentando Que pues es el número 4 donde vive el 3, hijo No, no quiero a nadie comentando ese tipo de... No te suscribas Eh, así que yo digo que se suscriban Así que no se sientan mal, por favor ¿Lo oyeron? Bueno chicos, lo que vamos a hacer entonces es empezar con el top Y quiero decirles que el top está totalmente organizado a mi manera Como yo he querido, como me ha salido de las putas bolas ¿Entienden? Entonces, gente, lo primero que vamos a tener en... O sea, vamos a tener un top 4 Y el primero que vamos a tener en la lista Es el Overwatch para pobres Oh, ¿cómo le...? O sea, ¿cómo así Overwatch? Es Overwatch... Eh, eh... No, 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 no es Overwatch Es Paladin, gente Paladin es un juego que la verdad a los... Eh... A lo primero que vas empezando lo hayas como no tan divertido Pero luego que le entienden las mecánicas Es un tipo MOBA en primera persona Que te atrapa O sea, es totalmente viciante Su estilo de... De... De juego no es que sea el mejor del mundo La verdad que es un FPS que esté en el número 4 Porque... Eh... Me halló que tiene muy bueno... Muy buena optimización Los gráficos sé que a muchos no le gustarán Pero estos gráficos cartoon Hace que el juego vaya muy, muy, muy fluido La verdad mi PC me lo corre máximo A todos los FPS Es un juego que tampoco no es que suba mucho FPS, ¿vale? No pasa de 65 Pero bueno En el puesto número 4 Que era Paladins Así que bueno chicos Continuemos con el pinche video Bueno chicos Y en el puesto número 3 Te debemos a nada más y nada menos Que Warface Warface es como ese tipo de juego Que la verdad es increíble O sea Flipa el haber tener El ver juegos tan, tan, tan buenos Que se han hecho de forma gratis Es decir Y realmente son pay to win Sí, gente Eh... No sé si lo entiendan el concepto Pero aquí se paga para ganar O sea Puedes comprar almas con dinero Y... Y eso es frustrante Realmente es un juego Que vale la pena jugar O sea Es un juego donde vas subiendo de niveles Vas avanzando Es totalmente online Tiene buenos servidores La verdad Siempre activos Se vive actualizando Cada cierto tiempo Si realmente tiene Es un muy 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 buen juego Eh... La verdad que con el número 1 Queda muy abatido Aparte de esto Por lo que no puse este juego En una posición más adelante del top Es porque en muchas cosas Los anteriores le ganan Primeramente Este top está inspirado En primeramente FPS Y luego gráficos Físicos Y demás Este juego si realmente Tiene muchos físicos Gráficos Y tiene un buen mapa O tiene buenos conceptos No son tan buenos Como el primero Sin embargo En FPS Y consumos de recursos De ordenador Está muy por encima De la media Por eso queda En el puesto número 3 Wire Face En el puesto número 2 Tenemos a Zula Zula es un juego Que realmente tiene menos física Que los anteriores Que he mencionado Y la verdad Es porque no se puede splintear Sin embargo Es un juego Que siempre lo están actualizando Y es el que tiene Menos recursos De este top Claramente el primero Eh... No es el que tiene Menos recursos Pero si es el que abarca Todo en una mejor claridad Por eso Zula Queda en el puesto número 2 Zula es un juego Que la verdad Al inicio Vas avanzando muy muy rápido Es super bien Porque te puedes entrar A servidores Donde solo entran personas De tu mismo nivel Y luego ya Si que puedes cosa Y vas comprando army Vas evolucionando Vas subiendo No es tan rápido subir Como subir En el puesto número 1 Sin embargo Las armas no son tan caras No es un juego Que sea time pie to win Pero tienen que tener Muy muy claro algo Los juegos que son gratis Viven de esto Viven de vender armas A personas que entraron nuevas Así que Es algo que hay que luchar Contra ello Sin embargo Creo que es un muy buen juego Es el que menos recursos Necesita de todos Los mencionados anteriormente Es un juego Que tiene Muchísimas posibilidades Ahorita están abriendo El competitivo Sin embargo Es un juego que tiene Creo que más tiempo O que tiene más visualización Que el que tenemos En el puesto número 1 Si te quieres enfocar Al competitivo Va a ser muy muy bueno En este juego En el puesto número 2 Adacheé a la y ya llegamos al puesto número uno gente en el puesto número uno tenemos a irons ahí es como esa droga que llega a tu vida y te va o sea te vas la cabeza te explota tú no es un juego demasiado bueno realmente este top quise hacerlo a ver vamos a ver estamos a 7 si cuando estoy grabando esto estoy a 7 del mes 9 y este top quise empezarlo antes o sea quise empezarlo como el 25 del mes pasado pero no pude porque el juego me tiene putamente viciado me cago en su puto madre realmente empecé en el juego y créeme ya soy como level 25 el juego es muy enviciante he jugado los tres anteriores sin embargo éste no tiene sentido tiene team deadman tiene muchas modalidades de juego es como jugar a call of duty pero muchísimo mejor realmente tiene una apariencia muy muy buena en la física son tremenda mejore que la call duty 5 o sea vamos mejor que black os 2 y black os 4 ya lo esperamos pero mejor que black os 2 vamos que le lleva muchísimo por encima sin embargo este juego tiene muchísimas cosas por mejorar aún pero en lo que en mi opinión es el mejor juego que he visto gratuitamente de disparos sin embargo soy pobre yo nunca he comprado un juego de disparos claramente si comprado algunos si compres y es como y fue duro chicos bueno chicos este ha sido todo el top así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a este canal para más contenido no olvides dejar tu comentario cuál había sido tu top 4 mejores juegos y nos vemos en una pinche próxima hasta la próxima y